¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, qué habitación! Aquí pop al mar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué habitación, tío! ¡Uh! Si me da el grande, me muero, ¿eh? Porque es un campeón y pegan de uno entero ¡Dios bendito! ¡Dios bendito! Los favoritos, la verdad... Si diera Tier Delay en lugar de Rango Estaría muy bien este ítem, ¿eh? 4,5 Volt Me gusta bastante... Podemos romper la máquina, ¿eh? En el caso de que necesitemos algo de dinero ¡Joder, qué habitaciones, tío! Lo malo es que no tengo desbloqueado el dado todavía Creo que tengo que matar a Blue Baby, ¿verdad? Para desbloquear el dado con Isaac De hecho, podríamos hacerlo O ir hacia abajo Podría ser ambas cosas, ¿eh? Ah, ambas cosas no, perdón O sea, puedo decidir entre una de las dos O hacer Blue Baby Porque ya tengo desbloqueada la Polaroid Y así también desbloquearíamos Los Ángeles Creo que voy a hacer eso, ¿eh? A ver cómo me veo de fuerte La manzana de Sodoma no me vale para nada, fuera Ahora mismo no La manzana de Sodoma, recordad que Cambia los corazones rojos por moscas Entonces, si no me puedo curar Jefe, ¿no? Comienzo intenso Vale Tío, un corazón doble o algo, ¿no? Quiero curarme, por favor ¡Uhú! Corazoncito, por favor Una caca Dame un corazón Estoy grabando, tengo audio Oye, que piso más grande, ¿no? Como súper grande este piso Es bastante grande ¡Uh! Corazones eternos Corazoncito Una moneda de cinco Vale, podría estar aquí la sala secreta, ¿vale? Podría estar ahí Sí, podría estar ahí perfectamente Podría estar aquí a la derecha Podría estar aquí arriba también, ¿eh? Lo que vamos a hacer es reventar la máquina No, si reviento la máquina no me puedo llevar nada Bueno, me puedo llevar esto Pero claro El 4,5 volt Me voy a llevar el corazón 4,5 volt Llevármelo ahora Rompiendo la máquina y tal Sin saber qué objeto activo voy a conseguir Puede ser Es una apuesta de futuro, ¿sabes? Es como apostar Por el futuro Y mira, la única bomba que tenía La gastea abajo Porque también podía haber estado Y la sala secreta Y seguramente este Es aquí, ¿sabes? Los Gurklings Si tuviera las tijeras aquí Las tijeras de De defusar bombas Te hinchas aquí, ¿eh? Estás un buen rato Y vas sacando bombas infinitas Bueno Bueno, tío Es que de verdad Esos cambios de dirección Cuando les pegas Te juro que me enfadan, ¿eh? Uh, palillos Maravilloso Esos cambios de dirección Cuando les pegas Hay algunos enemigos que lo hacen Y te juro que es que me enfada, tío Bueno, palillos está muy bien Cruise of the blind no tanto Buenas, Heria Bombas Nice A ver si pueden salir Los mods que os decía ¿Vale? Para que los veáis Y como siempre Los dejaré en el canal De IsaacMod Por si los queréis instalar Que uno de los mods Es algo que siempre he dicho Que debería ocurrir Siempre Que debería haber Y mira Me han escuchado Y lo han hecho De vida voy bastante mal ¿Eh? Un hit y pierdo La probabilidad de pacto Aunque irá el pacto Con el demonio Ahora con la vida que tengo XD, ¿no? Mongo Baby, tío No está mal Dispara rápido Coyoynez No sé cuánto Pipam Pero necesito ¡Ay! Tengo algo mejor Ah, el Mongo Baby No es malo, ¿eh? Dentro de todos los babies No es ni el mejor Evidentemente Ni tampoco es el peor Pero Vale Estoy encerrado Uff ¿Cuánto quita Mongo Baby? Imagina que por el tamaño De la El tamaño de su lágrima Serán dos de daño O algo así, ¿no? No mucho Me están tocando unas salas, tío Que de verdad, ¿eh? Vale ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Aquí puede haber un corazón negro Es una sala pequeña Ah, qué mala suerte, tío ¡Oh! Maravilloso Y si me hago uno negro aquí Ah, hubiera estado de puta madre Eh... No Podría utilizar Hanged Man Para los botones que me quedan En el otro lado, ¿eh? En la sala de los botones Creo que había dos Que no puedo coger Porque necesito volar Podría ir a por ellos Vamos ¿Buena? Estupendo, ¿no? Maravilloso Que había una tienda Ah, si no la he visto, coño, es el tesoro Eh... Tío, pues la sala secreta Al lado de la maldita, ¿no? Porque es una sala pequeña, no puede estar ahí Me encantan los palillos, tío Da tanto tier delay Mierda, no tengo llave Qué putada No puedo ir a la sala... No puedo ir a la tienda, tío Vale, puede estar aquí La sala súper secreta, lo dudo, ¿no? Por la forma de layout Bien ¡No te creo! ¡No te lo creo! Curset... ¡Ay! Me duele, tío Bueno, a ver No es lo peor que puede pasar Curset... ¡Ay! Bien utilizado No está tan mal, ¿eh? No está tan mal Vida Sin tol Ah, cojonudo Buah, objetos muy pochos, ¿no? Vale, eh... El mod que os decía Aunque no sé si ocurrirá Es este Vale Creo que no ocurre Porque no tengo desbloqueo a los ángeles Podemos romper las estatuas del demonio ¿Vale? Pero creo que como no tengo desbloqueo a los ángeles No ocurre No sé si llevarme algo Aunque serán objetos malos Son de uno de... ¡Ay! ¡Qué mala suerte, loquete! Creo que como no tengo desbloqueo a los ángeles No puedo hacerlo Esto que me dice El sentido común, ¿no? ¡Bien! Otro grasoncito Me gusta Gasto aquí la... Espérate No Le quito de las bombas El cruiset Ahí me puede carrilear, ¿eh? Si lo juego bien Vale, necesito bombas Ya necesito de todo Bueno, bombas tengo ¡Bubo! Bombas tienes, Gerier Not bad ¿Puede estar aquí en la sala secreta? No ¡Ah! No cogí la otra carta de Devil Había dos Me la habría traído para este piso, tío Grande, Curset Eye, loco Como lo odio, tío Como odio Curset Eye ¿Cuál es la probabilidad? Es muy alta, ¿no? ¿Que es un 50% o algo así? ¡Ay, coño! Lo he matado de milagro, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Casi me pincho Hay objetos que anulan Curset Eye Vale, como... ¿Cuál era? ¿Brimstone puede ser? Creo que cualquier otro objeto que carga Anula Curset Eye, ¿puede ser? ¡Uh! Eso está muy bien A ver No me vale de mucho, ¿verdad? Creo que el airdrop no me vale de mucho Fight Rate Bueno, es que teniendo Curset Eye Igual no renta mucho Hay una batería aquí, ¿dónde? Ah, vale Estupendo ¡Socorro! Si no es Infection Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Moquetes Me encantan Eh, una moneda Va por ella Lo bueno de decirnos Infection Es que Tiene bastante probabilidad de ocurrir, ¿eh? Cada tres lágrimas más o menos Bueno, más o menos ¿Ves? Con cada disparo casi siempre sueltas uno Me puedo llevar algo Me puedo llevar Espérate, me puedo llevar la batería De hecho creo que me la voy a llevar, ¿eh? Me parece un buen ítem El Nine Volt Pum, 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 pum Si conseguimos algún otro activo ¡Hostias! Mierda Ahí va Ay, me tiene que tocar este boss Ese boss es horrible, tío Es horrible Y más en una habitación como esa Llena de pied... Bueno, es que Bumbo siempre está rodeado de piedras, ¿no? Por favor Adiós, pacto Vale Qué asco, tío De boss No lo aguanto, ¿eh? Os lo prometo Odio este boss Con toda la fuerza de mi corazón No habrá nunca una ocasión Y yo que diga Ah, pum, ¿qué fácil? Nunca, tío Lo bueno es que Moquetes, MVP Soy bastante enjoyer De los moquetes, ¿eh? Mucho Buenas, Herier ¡Ay! ¡Dame mi paciencia! Perdón Esta sala normalmente suele ser Con dos sacos negros Pero creo que hay que desbloquear Los sacos negros, ¿verdad? Oye, ¿me podéis dar Algo... Yo que sé Vida Algo Estaría bien, ¿sabes? Pum, pim, pum Podría reventar esas cuatro setas Si ponemos una bomba Bien, bien, bien Centrada Me llevaré las cuatro setas Close Ay, Dios mío Bien, bien, bien El buen níquel Me está carrileando también un poco Puedo bajarme la vida Para entrar Uf, que es muy riesgo ¿No? Es un riesgo tremendo Bajarme la vida a uno Bueno, a uno A medio Para hacer la... El desafío de vos Algo bueno, por favor Bueno ¡Ay, Dios bendito! Iba a moverme, te lo prometo Moquetes Voy con el brimstone Dame algo, tocho Esto no está mal realmente El pacto sangriento No está nada mal Podría ser mejor Y podría ser aquí La sala secreta Bien Doble llave Pero... ¿Eso es una broma o qué? Vale Estoy por hacer el pacto, eh El pacto El... La voz Esta El desafío de vos Diplopia Joder, es bueno todo, tío Squeezy BF Es bueno todo, tío Vale Lo primero vamos a reventar esto Eso es lo primero Vale También podría llevar Mr. Me, ¿no? Mr. Me creo que es lo mejor de ahí Diplopia Squeezy Coño, pero no consigo darles, tío Ahora, gracias Algo bueno A ver A ver, tengo un corazón En el sacrificio Hay un corazón eterno, eh A ver ¿Qué hay aquí? Casi me pincho y me mato, tío Rotten Meat Bien Perfecto Perfecto Un corazón extra Me toca llevar Squeezy, eh Diría que me toca llevar Squeezy Diplopia Me encantaría llevar Mr. Me Porque como estoy viendo Pactos de demonios Tengo dudas, tío Coño Bastante balance, la verdad Cabrón Bueno, mira He entrado con una vida Y salido con todas Vale, pues Pues tengo dudas O sea, Squeezy Únicamente sería No, prefiero BF BF y Mr. Me Tengo Es que Diplopia Es Diplopia, tío A ver, prefiero BF Squeezy, no Pero espérate ¿Me da para todo? 18 y 15 son 33 ¿No? Vale, sí me da BF Y... Mr. Me Está de puta madre Pero mejor Diplopia, ¿verdad? Me duele dejar el Woodenickel Me duele bastante Pero si podemos conseguir El pacto En el siguiente piso Cosa que no sé Si ocurrirá Y conseguimos Un Brimstone O algo así Si conseguimos Brimstone Con Diplopia Hemos ganado ¿Vale? Porque Me cago en tu puta madre Que susto ¡Qué susto! Vale, pues me puedo morir Perfectamente ahora mismo No me acordaba del Blood Off No me acordaba nada Me acaba de pegar un susto Gracias ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! De verdad Encima me ha hecho teleport A la sala A la sala maldita Con medio corazón Que por suerte Ha habido un corazón Ahí dentro Que si no estoy muerto O sea, pierdo Al salir muero Estas bonitas cosas Que tiene el Isaac De vez en cuando Bueno, puede haber Puede dejar de haber Bichas explosivos Por favor Vale Puede estar aquí La sala secreta ¿Verdad? ¿Descuento de Steam? Descuento de Steam También me lo habría pensado Con el Diplopia Un descuento de Steam Ahí Vale Aquí voy a comer daño ¿No? Vale Vale Me vendría bien Corazón de Alma High Priestess No está mal ¡Me cago en Dios! ¡Ah! Perdón Lo siento mucho No quería decir eso Es que he intentado Salir rápido Cupón Cupón también está muy bien Es muy caro Demasiado Voy a meter una bomba Un descuento de Steam Había ¿Era Hivemine Lo que apareció ahí? No sé si merece la pena El descuento de Steam The Intruder Me gusta Esta máquina también me gusta Pero Voy a reventarla Gracias Esto lo vamos a reventar también Gracias, tío Me viene bien Me viene muy bien Los corazones de Alma Para, 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 para Estoy tenso en esta partida Estoy bastante tenso Vale Un momento Vamos a quitar esto Para que no me pegue la mosca Vale Una pildorita buena Venga, dame No sé Suerte Rango incluso Me vale Maestro de Spears Está bien Roca marcada Algo de Tocho Dinero ¿Me puedo llevar el descuento de Steam? ¿Valdría la pena el descuento de Steam? A ver Solo queda una tienda Que posiblemente haya un Keeper O sea, un Gridier De estos ¿Cómo se llame, coño? I don't know Yo creo que sí merece la pena Aunque lo haya Habrá trampilla En la siguiente tienda Así que Me llevo esto Venga, por favor Que haya pacto, tío Que llevo tres pisos Perdiendo el pacto Por culpa de la vida Bueno, vete a la verga ¡Perdón! Claro, el head cabrón Cuando se vuelve Cuando hace la animación De irse hacia arriba Se vuelve intangible, ¿no? Y no hay pacto Tengo el diplopia ahí Bueno Espérate Con el diplopia ¿Puedo coger los cuatro ítems De la voz rush? Pero claro ¿Podría ser la voz rush? Es una pregunta Una pregunta bastante interesante Es una pregunta Que merece un poco De reflexión No hay vida Clang, 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 clang Judgment Mmm Vale, un nequito de dinero Déjalo ahí ¡Ole! En verdad Curset Ahí pega, eh O sea Tiras tantas lágrimas Que joder Pero el problema Es el teleport Que es una molestia Impresionante Vida Gracias ¿Vale de algo Doble godhead Por ejemplo Si consigues Bueno, godhead No lo tengo desbloqueado En este archivo Pero Doble godhead Con diplopia ¿Merece la pena? Segundo cojoynet Spider baby No está mal A ver, puedo utilizar stars Para escapar de la De la voz rush Ya la he hecho, ¿no? Sí Vale Seguro que es un grid, ¿verdad? Es que seguro Ah, no ¡Eh! Mapa sur en descuento Me gusta Y aquí tenemos un restock Pero el restock No merece mucho la pena ¿Verdad? No, el restock Ahora mismo No merece nada La pena Me puedo llevar El mapa azul Y Una bomba Y el saco Ah, me falta dinero Dame dinero Ah, estaba aquí La sala secreta Tío ¡No! Está en el Genier Se ha tontado Bien, gracias De verdad, ¿eh? Es como si se me murieran Las neuronas Cada vez que juego Este videojuego, tío Barroca Marcano Ahí, creo No Y Tesoro Hemos hecho todo Diplopia The stars Venga ¡Qué falso! Vale Eh, no son nada más Pero claro No puedo ver lo que hay En el Lavorrush No puedo verlo Bueno, no importa Voy a multiplicar esto, ¿eh? O me lo guardo A ver Contra From Below Y Guppy Está de puta madre Sin necesidad de perder vida, ¿eh? Venga Un Guppy Contará ¿Contará otro Guppy? Si cojo otra vez la cabeza ¿Contará como segundo Guppy? Qué basura Infested ¿Dónde estoy? Rain is down Voy a coger esto Porque no sé si se acumulan Y voy a coger esto también Doble Guppy Me llevo The stars ¿Y aquí qué hay? Mira, la buttermilk Esa que Disparas por el culo, ¿no? Infamino está mal Me va a llevar la galleta Hasta luego Estoy muy Muy tocado, ¿eh? De vida Estoy muy jodido ¿Bomba? Lo menos que Guppy se recarga Teniendo la batería Se recarga sola ¿Se recarga solo, Guppy? Sí, ¿no? Ah, no No se recargó solo Se recargó solo Ahora Utero 1 A ver, puedo morir Perfectamente, ¿eh? Ya os lo advierto Aquí, por ejemplo Puedo morir Y encima no tengo daño aumentado Porque no tenía vida roja La perdí toda Por una puta píldora de cafeína Venga, ya, hombre Nequito Nequitos No tengo bombas No tengo dinero No tengo absolutamente nada Soy un trozo de basura Me voy a llevar esto Porque lo otro no está funcionando Bueno, funciona, pero Tiene una probabilidad tan baja ¡Oh! El contraste from below Te multiplica todo, ¿eh? Amnesia, tío Qué rabia No sé dónde estaba la sala secreta Mira, mira, mira Pues si me suelta un corazón de recompensa Me van a dar tres Y estaría bastante bien, la verdad Ah, te lo digo El triple contrast from below O sea, el doble contrast from below Está cojonudo, ¿eh? Pensé que no se acumularían Pero sí se acumula Te aumentan uno La misma recompensa Puede que te lo duplica Pero claro Toma, tonto ¡Ay! 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 Gracias Gracias Me quiero morir, tío Me quiero morir Bueno, algo de daño hemos ganado Bien Triple píldora ¿Es buena? Me habría venido bien Incluso la píldora De 48 horas de energía ¿Sabes? Más que sea Hostia Pues en the chest Con esta ¿Cómo decirlo? Con esta Con el doble contrast from below Me darán tres cofres, ¿no? Si me dan cofres, claro Cuidado Voy a cogerlo simplemente Pues para quitarlo de la pool ¿Sabes? Bueno, para haberlo cogido Mejor dicho Porque quitar de la pool Ya una vez aparece Ya No hace falta cogerlo Pum Uf, si tuviera un hive mind, tío Estaría roto, tío Algo tocho, por favor Es que me compensa limpiar todo Por la recompensa, tío Por lo Por el contract Buenas aéreas Menudo flashback de Vietnam Me han venido con esta sala ¿Os acordáis? Hace un par de episodios Que me salió el Magic Moor Room Y el Crow Space En el mismo sitio De la misma Z O sea, ambas cosas En el mismo sitio Una locura, en verdad Fue bastante locura Por favor, te quedas quieto Gracias Fue bastante loco eso Vale, a ti no te voy a dar nada A ti tampoco Y a ti tampoco Estupendo Estupendo En vez de coger por la habitación de abajo No Gastar bombas, aéreas Muerte, crack Es culpa mía, en verdad Eso es culpa mía ¡Ay, ay, 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 ay! Mucho gusano, eh Vale Se va cargando solo el Guppy, eh En las habitaciones activas O sea, en las habitaciones con enemigos Se carga solo Supongo que es por Es un efecto del Nine Volt ¿No? Que los objetos de una carga Cargan de forma temporal En habitaciones con enemigos Eso está guapo La verdad Eso me gusta Me parece un buen cambio Buena Maravilloso, tío Absolutamente maravilloso Ahora, si no me paso esta room Es que soy gilipollas, ¿vale? Vamos a romper todo esto Puede haber Corazoncitos Vale ¡Ay, señor! Curset Ay, te odio con todas las fuerzas De mi corazón Bien, bien, buena sala Bueno, ¿Puede haber un crawlspace? No Hash lo ha hecho también, ¿no? Bien Venga, el lupo es cobalt Cabeza de Krampus Oh Bien No es mala, eh La cabeza de Krampus De hecho, diría que es hasta mejor De hecho, diría que es hasta mejor Básicamente por la Por el Nine Volt Lo otro Lo otro Lo tengo cada habitación y tal Pero ¡Au! 7,82 de daño Tío 7,82 de daño Estupendo, ¿no? Toma Lo tengo cada dos habitaciones La cabeza de Krampus Está muy bien Pues esto por aquí Joder Qué porquería ¡Olé! ¡No! ¡La madre que lo parió! ¿Qué probabilidad había encontrármelo así de frente, tío? Vale Esto aquí Esto aquí ¡Ay, qué mala suerte! ¡Por favor, parad! ¡Parad! ¡Qué estrés, tío! ¡Qué estrés! Eh... No sé quién queda vivo por ahí Pero no me quiero arriesgar Vale ¡Joder! Por favor Me podéis dar vida Roja Creo que no le di a nadie ¡Eh, eh, 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 oh! ¡Eh, eh, oh! ¡Me cago en...! Vida Vale, gracias Exlax no me vale de nada A ver, ¿cómo lo puedo sacar de ahí? Vale A ver, no es lo que necesitaba, pero Se agradece, ¿sabes? ¡Uy, The Sun! Ahí va Lo que me faltaba, tío Vida En los putos sacos nunca hay vida Y el Excited es una putada A ver, tengo The Sun Si veo que Aizen me va a matar The Sun Cuidado, eh No quiero entrar acelerado Para, para Me cago en... Me cago en... El Excited de los cojones, tío Casi me cuesta la... La... El combate Eh, pulmones anula el Curset Ay Dios, que objetos tan malos Creo que los pulmones anulan el Curset Ay, ¿verdad? Bueno, o sea, me refiero a malos Menos pulmones Pulmones es God Tuve que haber utilizado The Sun Antes de que cayera el Blood Oath Y ganaba más daño Pero bueno, me arriesgaba a morir Uh Bueno Daddy no sé qué Vale, Spiders no sé qué No tengo mapa, tío Bueno, las hostias que pego ahora Cuidado, eh ¡Olé! ¡Eh! Está muy bien el... El doble contract, ¿no? Sad bombs Libro de... Libro de la oscuridad De puta madre Y va a llevar esto también ¿Por qué no? Agua así Y me coméis el... Si, tengo muy poco tier delay Pero bueno Agua así Agua así Y me suda todo Amele ¡Eh! Muy bien, ¿no? ¿No? ¡Lo que pego! ¡Lo que pego! ¡Uh! ¡Estaba tonto Estaba tontito Joder lo que pego, tío Pero bueno De repente soy una máquina de matar Los pulmones Que con las galletas ¡Uf! ¡Eh! Los mato de un hit ¿Eh? ¡Tum, tu, 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 tu Está aquí el boss ya, ¿no? ¿No? Bueno, pero ahora desbloqueamos ángeles Creo que desbloqueamos el dado también Bien Esta runga es buena, ¿eh? ¡Eh! ¡Epa! La fuerte un cookie Espera No es malo eso, ¿eh? Ahí Me supongo que estoy yendo por el buen camino Ahí está Bueno Ya me da igual si me pegan Ya no tengo curset Ahí He sufrido, ¿eh? Para llegar hasta ti He sufrido mucho, cabrón ¡He sufrido! ¡He sufrido! ¡He sufrido para llegar hasta aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! El de 20 Desbloqueamos los ángeles ¿Eh? ¿Y el dado? Ah, igual el que... The end Igual hay que matar A Mega Satan O... O incluso a... ¿Cómo se llama? Del Amp No lo sé No recuerdo Pues hay que... Hay que pasarse una runga hacia abajo también Para la Polaroid, ¿eh? La... El negativo Perdón, me falta una runga hacia abajo Para el negativo Chicos, espero que os haya gustado la runga Está muy bien el combo este De doble... Doble contract En... En the chest Está bastante guapo Está muy OP Te puedes inflar a cosas Nada, nos vemos Dejate un like, ¿vale? Chao 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 Gracias.